Me voy en ese tren que va con rumbo al sur Y quiero que esta noche tú me des mi despedida Muy pronto volveré, primeramente Dios Que se ame buena suerte, pedacito de mi vida Llegando a la estación del pueblo a donde voy Te mando un telegrama pa' que sepas mi destino También la dirección y calle donde estés Así nos escribimos aunque sea cada domingo Jamás me vayas a olvidar Así me tarde yo en volver El día que vuelva por aquí Si voy para otras tierras también te llevaré Abrázate de mí y bésame otra vez Abrázate de mí y bésame otra vez Para llevar recuerdos en mi pecho bien grabados Me marcho más feliz llevando tu calor Y el dulce de tu boca saboreando entre mis labios Jamás me vayas a olvidar Jamás me vayas a olvidar Así me tarde yo en volver El día que vuelva por aquí Si voy para otras tierras también te llevaré Jamás me vayas a olvidar Jamás me vayas a olvidar Jamás me vayas a olvidar